Que el Señor nos siga bendiciendo, como estamos así de bendecidos. La verdad que estamos ricamente bendecidos por el Señor. Podemos comprobarlo, verlo, porque es una bendición poder estar aquí. Es una bendición poder sentarse a la mesa del Señor para poder compartir una palabra. Isaías capítulo 56, desde el versículo 9. Esa es nuestra cita bíblica que estamos utilizando para reflexionar en la palabra del Señor. Antes de dar lectura nuevamente, oramos al Señor. Padre, gracias por la gran bendición, porque así es. Somos bendecidos por estar aquí, somos bendecidos por poder compartir tu palabra, somos bendecidos por ser tus hijos, somos bendecidos, Señor, a través de Jesucristo. Glorioso Espíritu Santo, aquí estamos, aquí está nuestro corazón, hambriento, sediento, porque te necesitamos. Padre, yo te pido que me uses como un instrumento en tus manos y que todo lo que diga provenga de tu corazón. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas, a través de la radio, a través, Señor, de todos los medios de comunicación, donde tú permitas, Señor, que salgas, emita esta palabra. Gracias, usa mis labios, Señor, porque instrumento en tus manos soy. En el poderoso nombre de Jesucristo, amén y amén. Isaías capítulo 56, desde el versículo 9, dice la palabra del Señor. Señor, venid fieras salvajes, venid animales del bosque, a devorar el rebaño, porque los guardianes de mi pueblo están ciegos, no se dan cuenta de nada. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, se pasan la vida echados y soñando. Les encanta dormir, son perros hambrientos que nunca se hartan, son pastores que no entienden nada. Cada uno sigue su propio camino, buscando solo sus propios intereses. Dicen, vamos a buscar vino y licor para emborracharnos y hagamos mañana lo mismo que hoy o mucho más aún. Esta es la segunda parte y final de este mensaje. La verdad es que se nos extendió un poco y hay mucho para poder compartir, mucho para poder aclarar también de acuerdo a las propias enseñanzas de la palabra del Señor. Yo espero de todo corazón que esta exposición sea de grande bendición. Ayer un pastor, mientras conversábamos, me decía, usted tiene tema con los apóstoles. Y yo le quiero ser sincero, yo no tengo ningún tema. Y más bien, mi fe, trato, me esfuerzo de basarla única y exclusivamente en la palabra del Señor. Y Dios nos ha honrado, es la verdad, Dios nos ha honrado con poder compartir su palabra a través de distintas estaciones de radio. Yo quiero agradecer a los directores de las emisoras donde se emite nuestro programa por la confianza y créanme que en primer lugar el compromiso que tenemos es con la palabra del Señor. No tengo tema con ninguna persona en particular, lo que aquí exponemos es la palabra. Y si la palabra descubre alguna situación, ella es la profeta mayor, la voz de Dios, la autoridad, a quienes somos cada uno de nosotros, los cristianos en el mundo entero, a obedecer. Ni siquiera a opinar, porque a veces decimos, no, me gustó la palabra, estuvo linda. No, si la palabra no es, como lo hemos dicho, para opinar, sino que la palabra es para obedecer. Obedecer. Vaya la aclaración. Ya hablamos, ¿se acuerda?, de los profetas, hablamos de los apóstoles basados en lo que dice la palabra del Señor, porque ha habido un resurgimiento bastante importante de eso. Como le insisto, basamos nuestra fe en la palabra del Señor. Y mientras pensaba en las palabras que me decía este pastor, de muy buena forma, porque es un pastor que tenemos muy buena relación, yo me acordaba de lo que el Señor le habla, el Señor Jesucristo le habla a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, capítulo 2, cuando el Señor Jesús, el mismo, le dice a la iglesia y reconoce, destaca, que ellos habían descubierto a los que decían ser apóstoles. ¿Se acuerda cómo sigue? A los que decían ser apóstoles. Estamos hablando del primer siglo de la historia después de Cristo. Y ya en ese tiempo nos encontramos con que había gente que se decía ser lo que no era. Usted después lo puede ver detenidamente en su casa, está en el capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y agrega el Señor Jesucristo y dice, y los has hallado, ¿cómo? Mentirosos. Y los has hallado mentirosos. Primer siglo. Entonces, ¿sabe? Usted, y especialmente quienes nos escuchan, puede ponerse el título que quiera, pero otra cosa es que Dios le haya llamado para eso. Dios, yo creo que si hay algo que nosotros tenemos que esforzarnos en descubrir y caminar es en la identidad de lo que Dios dice que usted y yo somos. Creo con todo mi corazón de que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan con nuestra vida. Un plan que se escribió, que se formó mucho antes de que usted y yo naciéramos. Es un plan perfecto. Es el plan de Dios, un diseño de Dios. Pero tenemos que nosotros buscar esa identidad en el Señor. Hacer lo que el Señor diseñó que nosotros hiciéramos. Creo que cuando descubrimos quienes somos en el Señor, podemos recién hacer lo que tenemos que hacer. Cuando descubrimos nuestra identidad. Entonces, Dios, más interesado hoy día en lo que usted haga, Dios está interesado en que usted y yo descubramos quienes somos. Porque cuando usted y yo descubrimos quienes somos, podemos hacer lo que el Señor diseñó que nosotros hiciéramos. Bien. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Gloria al Señor. Le quedé debiendo una parte. Vamos con eso. Los salmistas. A ver, no debe ser sin ánimo ni deseo de exagerar cuántos serán, 20 años, hace 30 años que resurgió este término salmistas. Lo último que conocimos nosotros de salmista bíblicamente fue los salmos. David se le conoce como el salmista. A todo esto, David no es el único escritor o compositor de salmos. Es uno de los principales. Pero hay más, por lo menos dos más compositores que participaron en lo que es un himnario. Si usted quiere saber qué es lo que es el libro de salmos, son canciones. Son cánticos. El libro de salmos. Precioso, por cierto. Muy, mucha riqueza. En esas letras sería bueno, mire el ejercicio, hablando ya de salmista, comparar varias canciones que hoy día se dicen ser cristianas con un salmo. Póngale un salmo y escriba, o vea por ahí la letra de varias canciones hoy día y se va a dar cuenta que no le llegan ni a los talones. Varias canciones que se dicen ser cristianas. Vamos a hablar de los salmistas. A ver, nosotros tenemos que, en primer lugar, entender una cosa. Si alguien, sea quien sea, cristiano o no, tiene algún talento o característica especial, una habilidad que lo destaque de los demás a, nosotros decimos un talento, un talento, sea cristiano o no, ese talento proviene del Señor. Entonces, usted sabe que en el mundo hay gente que a lo mejor no es cristiana, pero son personas talentosas, por ejemplo, en la música. Hay gente que han sido virtuosos músicos, ¿no es cierto? Incluso una historia conmovedora de gente que, como uno de los músicos más reconocidos en el mundo, que incluso perdió la audición y escribió una de sus composiciones más importantes. Entonces, ese talento, ¿de dónde viene? Ese talento proviene de parte de Dios, en primer lugar. Ah, y dije salmista, también hoy día se conoce como líder de alabanza o ministro de alabanza. Bien. A nosotros lo que nos interesa es ver qué es lo que dice la palabra. Bien. Lamentablemente, en estos últimos años, la iglesia evangélica, en vez de diferenciarse del mundo, porque usted no sé qué opina, le voy a preguntar su opinión, pero la iglesia, la iglesia de Cristo, está llamada a marcar la diferencia en la sociedad. No adaptarse al mundo, como dice Romanos capítulo 12, no conforméis a este siglo, otras traducciones dicen no conforméis a este mundo, que dice no tomar la forma de vida, de pensar del mundo, sino que dice renovar nuestro entendimiento. O sea, la iglesia tiene como responsabilidad a nosotros de ser sal y luz y diferenciarnos claramente de lo que es el mundo. Pero en estos últimos años, especialmente, por un fenómeno bíblico que anticipa también el regreso de Jesús, un fenómeno conocido como la apostasía, ¿sabe qué? Comienza a mostrar signos la iglesia de esto que hoy día está en pleno vigor. Por eso es que nos encontramos con todas estas cosas. Por eso es que usted cada vez encuentra más apóstoles. Porque el orgullo, la soberbia, el hecho de querer ser el más grande, de querer ser reconocido, eso ha entrado a la iglesia. Y ¿sabe quién no debe de extrañarnos de que el Señor Jesucristo dijera ahí en Mateo 11? Esta afirmación, aprended de mí, dijo. Lo está diciendo Jesús. Lo está diciendo el más grande de los grandes. Lo está diciendo el que dividió la historia en un antes y un después de él, de su paso por esta tierra. Él dijo, aprended de mí, que soy como. Manso y humilde de corazón. Entonces, fíjese, porque aquí hay una característica importante. Y se lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Porque nos ha tocado estar con esta gente hoy día contemporánea que cargan estos tremendos títulos y que donde usted lo que ve y puede sentir en sus palabras es la arrogancia, es la soberbia. Entonces, si usted quiere conocer a un verdadero hombre de Dios o una verdadera mujer de Dios, tendrá que tener características del Dios del que sirve. Y Jesucristo mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hemos conocido a través de los años, más de 30 años sirviendo al Señor para la gloria del Señor, hemos conocido a tremendos hombres, a tremendas mujeres que son como usted y como yo. Tan sencillos en su forma de vivir, de actuar, de comportarse, de hablar, de vivir, pero llenos de la presencia del Señor. Saque sus conclusiones entonces. Porque el modelo bíblico lo tenemos. Ahora que no los consultemos es otra cosa. Entonces, en esto de la música, lamentablemente, lamentablemente, cada vez más, usted lo puede ver, la iglesia ha ido tomando las modalidades del mundo. ¿Sí? ¿Sabe? Hoy día, prácticamente, de estos salmitas son, podemos decir, entre comillas, entiéndame, como artistas cristianos. Yo he estado con varios. Yo he estado con artistas del mundo por mi actividad en los medios de comunicación y he estado con artistas también de la iglesia. Les puedo decir algo. Artistas que usted, artista evangélico, artista que usted no tiene acceso, usted no puede llegar a ellos. No, no puede llegar a ellos. Vuelvo a decir, vaya sacando sus conclusiones. Hemos podido estar con renombrados artistas del mundo, conocidísimos, famosísimos, y hemos podido estar con ellos, tener acceso a ellos. Ver cómo funciona eso en el mundo, porque ve como que los artistas famosos se esconden, usted no tiene acceso tampoco a ellos. Entran por una puertita, ¿no es cierto?, rapidito, acompañados por un séquito de guardias, y por esa misma puertita salen artistas mundanos. Fíjese que eso también pasa con estos salmistas, con esa gente que usted a lo mejor lo escucha a través de la radio, con esa gente que a usted le gustan sus canciones. Con muchos de ellos pasa exactamente lo mismo. Lamentablemente lo que es la música, y estos artistas cristianos, entre comillas, ¿sabe? Usted los ve, incluso algunos, en muchas de sus canciones, son una copia casi idéntica de canciones seculares. Yo le pregunto, ¿tendrá alguna necesidad Dios, meditémoslo, ¿tendrá alguna necesidad Dios de que andemos copiando las músicas, las letras, las melodías, las composiciones del mundo, aunque le cambiemos la letra, ¿tendrá alguna necesidad el creador de la música, el que creó la música, el que tiene música en el cielo, en el coro celestial, ¿tendrá alguna necesidad de que quienes le servimos andemos copiando lo que está haciendo el mundo? ¿Sabe? Se ha degradado la música cristiana. Usted va a un concierto cristiano y fíjese que es básicamente parecido a un concierto secular. Si usted ha ido a un concierto secular antes de conocer al Señor, me imagino, porque hoy día también algunos van nomás. Sí, no, que me gusta siempre. Este cantante me ha gustado de toda la vida. Luis Mí, lo irá a ver o hacer un esfuerzo. Haga un esfuerzo por servir a Cristo. Haga un esfuerzo por crecer en la gracia. Deje que Él siga haciendo sus negocios. Seamos selectivos en la música que escuchamos. Y déjelo del mundo porque el mundo pasa, dice la palabra, y su deseo, pero el que está en Cristo permanece para siempre. Olvídese de eso. Olvídese de Elvis. Como me dijo una vez un hermano, yo tengo un solo pecado, me dijo. Y mi pastor lo sabe, me dijo. Y mi pastor lo sabe. Yo no sé si él querrá que su pastor es Dios. que a mí me gusta Elvis Bradley. Deje eso. Si no le identifica. Y usted me puede decir, sí, pero él cantó canciones gospel. Es verdad, en los años 60 hubo como una oleada donde varios cantantes seculares, varios, de Estados Unidos y de otros lugares cantaron canciones de contenido cristiano. Pero dígame qué tiene usted para poder imitar en la vida, en el testimonio de ellos. Dígame. ¿Qué podría un cristiano hoy día decir? No, pero que él para mí es un referente. ¿Qué podría ser? ¿Ves? Quiero que me escuche una cosa con atención. El tiempo se nos pasa muy rápido. Porque hoy día dicen algunos, pero que tenemos que armar estrategias para ganar la gente para Cristo. Entonces, ¿qué le gusta a los jóvenes hoy día? ¿Les gusta reggaetón? Vamos, pongámosle reggaetón cristiano en una plaza. Yo digo, ¿serán esa estrategia que honran a Dios? Yo le pregunto a esa gente qué piensa así. Si ese joven, esa señorita que se acerque, porque usted sabe que el reggaetón mayoritariamente lo que la gente escucha no es tanto la letra. Lo que la gente se deja llevar es por el ritmo. Y usted sabe que la estructura del reggaetón es una estructura de un baile sexual más que erótico. Nos metimos en terrenos medio pesados, parece. Deje la letra al lado del reggaetón y fíjese en el ritmo. No le digo siga el ritmo, porque se va a encontrar haciendo cualquier clase de movimiento, no lo haga. pero escuche y usted se va a dar cuenta a qué lleva ese ritmo. Ha sido una tremenda degradación el reggaetón, el famoso perreo. ¿Por qué le dicen perreo? ¿Sabe por qué? Porque simula al acto sexual de los perros. No lo sabía, por eso le dicen perreo. ¿Ve? Entonces hoy día, como hemos dicho otras veces, nosotros copiamos y pegamos el copy-paste y le ponemos la firma, el apellido cristiano. Entonces, no, pero esto es cristiano, esto es cristiano. Estará honrando al Señor. Ahora, a los que piensan así, porque hay gente que piensa el fin justifica los medios. Entonces, vamos y llevemos esa música. Es como que si a la gente en Argentina le gusta el tango, llevémosle tango cristiano. Yo le pregunto, el día que llegan a su iglesia, ¿usted le va a seguir ofreciendo reggaetón en los cultos? ¿Usted le va a seguir ofreciendo tango? Como para que poco menos coloquen la silla a un lado y vamos perreando. Total es para Cristo. Mire, qué tremendo. Vamos tangueando. Total es para Cristo. ¿Sabe? Abramos los ojos. Es el tiempo, se lo dije en la primera parte de este mensaje, es el tiempo más difícil de la iglesia. Con alarma. Yo escuché ayer lo que está pasando en una iglesia evangélica, en teoría, se supone. Una iglesia donde la gente que congrega en ese lugar, y espero que me estén escuchando, porque créanme que yo no tengo ningún problema para decírselo a ellos personalmente. No crea usted que estoy ocupando esta tribuna para mandarle un mensajito, se los digo a ellos. ¿Sabe? En esa iglesia evangélica, en teoría, se permite cualquier clase de música. Usted puede traer una canción de un cantante secular y cantarla ahí, tal cual. Total, lo importante, enseñan sus líderes que eso usted lo haga como para Dios. apostasía. Y hay muchos que se dejan llevar por eso. Hay muchos que usted los ve, los ve así de apariencia y los ve de apariencia y sabe lo mismo que un mundano. Ni hablar de lo que está pasando con la iglesia en su magnitud más grande en algunas realidades que usted va a un cumpleaños cristiano es lo mismo que el cumpleaños mundano. Así, tal cual. Señora y señores, yo le quiero decir que ese no es el Evangelio bíblico. No es el Evangelio bíblico porque la Biblia enseña claramente que nosotros debemos ser santos. Eso dice la Biblia. Si algunos han olvidado eso, si algunos hoy día por mantener gente en sus iglesias ya han dejado de hablar de la santidad, han dejado de hablar del arrepentimiento, ellos darán cuenta delante del Señor. Pero Dios le ama tanto a usted y Dios me ama tanto a mí que hoy día no está encendiendo la luz a través de su palabra santo. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado. Apartado. Estamos en este mundo, lo dice su palabra, pero la propia escritura dice que nosotros no somos de este mundo. No somos de este mundo. así que usted no tiene nada que hacer ni yo andar escuchando la misma música que escuchan los del mundo. Y sabe que me recordaba del testimonio de un hermano, me lo contó, porque hay una persecución hoy día incluso dentro de la propia iglesia. Este hermano se estaba congregando en X lugar y sabe que un día otros hermanos le dijeron que por qué en su celular tenía solamente música cristiana, que no había que ser religioso. Eso lo dijeron los hermanitos, espero que estén en la sintonía sus hermanos también, que Dios los bendiga, arrepiéntanse, vuélvanse a Cristo, conviértanse, dejen de ser mundanos. ¿Sabe? Le dijeron a este hermano que yo sé, se lo digo con mucha responsabilidad, insisto, porque como se lo dije al comienzo, tenemos un compromiso con Dios primero que todo. Le dijeron que no fuera religioso, que no había que ser religioso, ¿qué es eso de andar teniendo solamente música cristiana en el celular? Este hermano se sintió tan compungido por lo que le dijeron sus hermanos de la congregación que fue a hablar con su pastor. Yo me imagino que fue a hablar con su pastor para que el pastor tomara carta en el asunto, para que ajustara ahí a su hermanito que andaban diciendo que tener música cristiana, solamente música cristiana en el celular era religioso, para sorpresa suya, para sorpresa nuestra, su pastor le dijo que no tenía que ser religioso. Eso se vive hoy día, un evangelio insípido para algunos, un evangelio que usted puede hacer lo que usted quiera, un evangelio que usted puede tomar lo que quiera, que usted puede hacer lo que quiera, fumar lo que quiera, escuchar lo que quiera, ver lo que quiera, señoras y señores, ese es el camino ancho que habló Jesucristo, ahí usted puede hacer lo que usted quiera, ese es el camino ancho, usted puede ver lo que quiera en internet, puede escuchar la música de quien quiera, todo ese es el camino ancho, ahí se hace lo que usted quiere, pero en el camino angosto, ¿sabe qué? Yo me recuerdo de las palabras que el Señor le dijo a Pedro, antes te ceñía solo, pero ahora otro te ciñe, gloria a Dios, ¿sabe qué hermoso es cuando encontramos a hermanos en la fe, que usted va a sus hogares, en sus hogares se respira un hogar cristiano, qué hermoso es cuando usted no necesita que le digan que esa persona es cristiana, porque usted la escucha hablar y usted dice tiene que ser cristiana esa persona, ¿le ha pasado? más allá de la vestimenta, porque también algunos dicen no, pero Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu corazón, sí, es verdad, del corazón mana la vida, pero lo del corazón se proyecta hacia afuera, si en el corazón hay desviación, si en el corazón no hay santidad, imposible entonces vivir en santidad, por más que usted vaya a una reunión, por más que usted le está dando de comer a gente hambrienta que necesita, no, usted puede estar en una reunión aparentemente cristiana, pero el Señor está diciendo este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, está pasando esto, usted lo puede ver, es alarmante lo que está pasando, ¿sabe que yo el otro día estaba viendo unos videos? porque salió una noticia de unas jóvenes bailando semi-dennudas en una iglesia, no leí yo el detalle de la noticia, pero me quedo dando vuelta, me fui a ver cuál era la situación, ¿sabe? me encontré con unas señoritas haciendo la representación en danza de una canción de un cantante cristiano, entre comillas, que hasta el Vaticano fue a cantar, ¿sabe? una de ellas como con una minifalda, haciendo unos pasos que no sé en qué se habrán inspirado porque andaba como en minifalda y abría hasta las piernas, entonces eso hoy día está pasando, si esa es su realidad donde quiera en cualquier país del mundo que me esté escuchando y esa es su realidad donde usted se congrega lo antes posible salga de ese lugar porque su salvación está en peligro, su relación con Cristo está en peligro, si usted tiene hijos sus hijos están viendo eso, el evangelio verdadero es un evangelio radical, claro que nosotros tenemos que morir para el mundo y sus deseos y no se nos olvide que un día habrá que dar cuenta delante del Señor, ¿sabe? por eso que hemos titulado este mensaje Perros Mudos y yo sé que suena ofensivo eso pero ¿sabe lo que está hablando el profeta Isaías? el profeta Isaías está haciendo directa alusión a líderes dice Atalaya Ciego Atalaya ¿qué es lo que hacía? si veía que venía el peligro avisaba ¿de qué le sirve un Atalaya Ciego? Pastores que buscan sus propios intereses lo dice también ahí en otras palabras y Perros Mudos ¿sabía usted que los pastores se lo voy a explicar porque para algunos fuertes esto de los perros mudos los pastores para ayudarse en esa labor del pastoreo de las ovejas ocupaban perros para proteger al rebaño como usted muchos de ustedes muchos de nosotros tiene perros en sus casas no solamente como mascotas sino que algunos dicen esta es una alarmita que tengo ¿ah? que escuchan algo raro que tocaron la puerta o alguien tocó la ventana empieza la alarmita ¿sí o no? ¿cuántos dicen amén? esta es una alarmita que tengo ¿pero de qué le sirve un perro mudo? ¿en el pastoreo de las ovejas? ¿usted cree que un perro mudo va a espantar a ese animal que venga a atacar al rebaño? eso es lo que está pasando entonces como que muchos se han ido silenciando y han ido admitiendo ciertas cosas que no están y que no son agradables al Señor dentro de la iglesia son claramente desviaciones ¿sabe? pero es que esto es terrible lo que está pasando es terrible ¿sabe por qué? ¿cómo entiende usted que hoy día a veces decimos uy tal artista aceptó a Cristo ¿ha escuchado? seculares no uy tal artista aceptó a Cristo quiero decirle algo yo no entiendo yo no entiendo ¿cómo puede ser que hayan artistas que aceptaron a Cristo verdaderamente y sigan haciendo lo mismo que hacían sigan cantando las mismas canciones ¿sabe qué? esa es una señal confusa para el mundo porque claro dentro de nuestra iglesia tenemos niños jóvenes que sueñan con lo mismo que sueñan con ir al mundo y que incluso acá mismo ha pasado en esta nación y en otras naciones que van a los programas de televisión yo digo si no entendemos que quien tenemos que buscar agradar no es a nosotros mismos sino que a Dios honrar a Dios si al fin y al cabo cuando usted y yo partamos de esta tierra quien nos va a dar la recompensa el galardón el premio es Dios la vida es tan corta que yo sé que hay artistas seculares ¿sabe? que cantaban para el mundo pero el día que conocieron al Señor ¿sabe lo que hicieron? dijeron hasta aquí no más yo no sigo más con esto del mundo yo no sigo más yo quiero decirle que aunque estén testificando públicamente en los escenarios porque yo he escuchado acá mismo en la República de Argentina gente que conoció a Cristo cuenta su testimonio y hoy día sigue cantando las mismas canciones las mismas canciones que han incitado algunos al alcoholismo digámoslo es así que han sido en algún momento instrumento de Satanás para escribir canciones que alguno ha una cervecita y dale y dale porque hay que olvidar usted sabe que después de una una no es ninguna y vamos por la otra vamos ¿ves? en algún momento fueron instrumentos de Satanás para escribir esas canciones no tienes que seguir cantando más eso aunque haya sido un súper éxito aunque te haya llevado a lo mejor a la cima de los rankings a la popularidad y ganar dinero hoy día tu prioridad tiene que ser honrar al Señor de que si tu corazón está recto está limpio delante del Señor y hoy día viene el Señor por tu vida te vas a encontrar con el Señor en la eternidad no vas a estar conduciendo gente por el mal camino no vas a estar confundiendo a la gente vas a decir bueno pero como es la cosa se convirtió o no se convirtió este y otros hermanitos que aprovechan porque dicen no pero ahora se convirtió vamos al concierto vamos a escucharlo vamos a conocerlo y como la mayoría de nuestros hermanos todos tenemos lindos celulares veamos si nos sacamos una selfie claro con el hermano ¿sabes? no nos damos cuenta que hoy día hay gente que está haciendo uso uso de la fe uso de la fe para ganar dinero porque nos encontramos con cantantes referentes como un día escuché en una publicidad el cantante cristiano más grande de los últimos tiempos en vivo en tal lugar gente que invita por ejemplo a que usted enseñe que usted y sus hijos celebre en Halloween una fecha de origen satánica esos son nuestros cantantes cristianos esos son nuestros referentes pero ¿sabe qué? no son todos no estoy generalizando tenemos cantantes cristianos lindos en el Señor honestos lo han habido siempre gente que usted le invita a cantar y no le dicen si yo voy yo voy no hay problema pero me tiene que pagar avión me tiene que pagar hotel y cuidado porque algunos también le van a pedir hotel con cierta cantidad de estrellas y una ofrenda usted dirá pero sí pero le hacemos la ofrenda no una ofrenda con cierto monto o como también hoy día se está está pasando y es bueno que usted lo sepa porque hay gente que queda despampanada y le gusta tanto la música de algunos cantantes entre comillas cristianos sabe que van a la iglesia pero van previo acuerdo económico como pasó en otra nación de un cantante conocido que fue pero el precio de lo que él pidió eran creo que seis canciones cantó seis canciones lindas la gente contenta bendecida y usted sabe los hermanos empezaban a pedir más le dijo al pastor si seguimos pero dos canciones más tantos dólares más sale usted no lo sabe pero es una realidad pero tenemos hermanos en la fe por eso queremos honrarlo tenemos hermanos en la fe que vienen y vienen sin una tarifa vienen saben ayúdenme con los pasajes si es posible háganme una ofrenda de amor no de odio tampoco vamos a irlo para otro extremo hay hermanos que viven de esto es su ministerio entonces no tampoco tenemos que ser como dicen acá agarrados tenemos que aprender a bendecir esos ministerios si usted quiere que sigan ellos ministrando sirviendo al señor dedicado a esos lindos ministerios porque hay gente que lo hace realmente para el señor pero otro sabe que lo hacen para sus bolsillos otros ya no están con nosotros otros son artistas otros no sabemos que teología tienen otro por ahí de Miami que dice ser cristiano dijo que él no iría a un concierto cristiano gratis búsquelo búsquelo usted él dijo ya no cantaría en un concierto cristiano gratis yo le pregunto a ese cantante y si Dios te manda acaso usted cree que Jonás si bien es cierto que no fue a cantar a Ninive pero era profeta Jonás fue previo acuerdo de una ofrenda de amor es más se fue en sentido opuesto pero mire Jonás Jonás sabía a quien servía Jonás cuando tuvo que cambiar su ruta cambió su ruta cuando tuvo que pedir perdón pidió perdón y fue donde tuvo que ir y cumplió la misión del Señor porque el Señor cuando da una visión da la provisión así es el Señor por lo menos que yo conozco cuando el Señor da una visión da la provisión Señor sabe lo que vale que usted y yo desarrollemos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos y yo puedo darle testimonio de que es así como el Señor nos ha sustentado a nosotros en esta nación amamos y quiero bendecir esta nación de Argentina amamos a nuestros hermanos argentinos porque nos han recibido como uno más en muchos hogares en distintas ciudades donde hemos estado y nos han dicho el chilenito como otro que no solamente han dicho eso que Dios los bendiga y Dios los perdone pero la mayoría de los lugares que hemos estado sabe que hemos sido abrazados por el amor de Dios en esta nación y el Señor nos ha provisto para cada una de nuestras necesidades ese es Dios fiel que recompensa galardona yo le pregunto a ese cantante y si Dios te manda quien le va a decir como nos pasó a nosotros este es un mensaje de denuncia ve que se llama perro mudo a nosotros nos pasó de un cantante cristiano que si nos está escuchando Dios lo perdone que se arrepienta que entienda que el Señor lo llamó no para que él se señoree a sí mismo por muy lindo que cante él nos dijo a nosotros no me inviten más porque yo no voy a venir yo le pregunto a ese cantante y si Dios te manda si Dios te manda que vayas a Nínive como al profeta si usted cree que al profeta le pareció bien ir a Nínive usted cree que el profeta estaba contento de la orden de Dios no por eso que se fue a otro lugar en sentido contrario pero el Señor lo mandó a Nínive entendamos una cosa usted y yo ya no nos mandamos solo nosotros tenemos un Señor y sea cual sea el ministerio que usted desarrolle hágalo con amor para el Señor y el salmista como se dice hoy día que curiosamente en el Nuevo Testamento no aparece ningún ministro de alabanza véalo si lo encuentran escríbame mándeme un WhatsApp en nuestra página están todas prácticamente en todas nuestras redes sociales si encuentra uno y me diga no, no pero aparece tal o cual aparece Adrián tanto aparece Marcos si Marcos el evangelista que tremendo oiga se acuerda lo que decimos lo que dijimos el otro día de la profecía que hoy día la profecía fluye dentro de la iglesia y que según la palabra ¿se acuerdan o no? Lucas 16 16 oiga muy fácil dice que el último profeta fue Juan según hecho no la carta a los hebreos dice que antes a nuestros padres Dios les habló por los profetas antes tiempo pasado hoy nos habla a través de Jesucristo Hebreos capítulo 1 los primeros dos versículos bueno en el tema del canto es importante que comprendamos que el cantante cristiano el ministro que honramos a los que trabajan honradamente si que Dios los bendiga Dios los fortalezca porque a veces les toca sufrir los coletazos de estos usureros de la gente que no entiende que somos llamados todos a servir y no a servirnos hay una diferencia a servir y no a servirse que Dios bendiga a los que trabajan honestamente pero amado músico hermano que canta hermana que canta tú no eres más del que predica tú no eres más del que limpia somos todos hermanos iguales delante del Señor igualito pero quizás nosotros mismos la iglesia hemos sido responsables de estas cosas que han ido pasando porque entra el cantante cristiano wow estamos estamos llegando a un punto delicado y vamos ahí ¿ah? uy no sé qué nos pegamos y que me ore y quiero sacarme una fotito y voy a seguirme mensajeando con el hermano como que poco menos haya bajado la misma presencia del Señor ¿no es cierto? y vamos como que ahora andamos con el arca del pacto vamos a compararlo con eso la presencia misma de Dios entendamos que son siervos de Dios el que lo hace honestamente sierva de Dios que usted también puede ser de bendición para ellos diciéndole hermano hermana yo estoy orando por usted para que el Señor bendiga su vida el Señor bendiga su familia el Señor bendiga su ministerio para que el Señor lo lleve lejos usted sea un gran adorador que muchas almas se rindan a Cristo ese es el objetivo de los ministerios en la iglesia no es que nosotros tengamos a la gente en un altar no ni al pastor siquiera no somos siervos de Dios tenemos que vivir con humildad hoy día yo conversé con una reconocida hermana muy querida también en esta nación de Argentina y quiero decirlo porque sabe lo que ella me dijo me dijo ayúdame a orar porque en estas dos semanas nosotros estamos terminando el nuevo disco gloria a Dios le puedo decir algo para mí es una señal de humildad de alguien que necesita ayúdame a orar ayúdame a orar y yo no sé bien cómo será el proceso de un disco pero yo me imagino que el que está grabando un disco a lo mejor con esfuerzo juntando una producción musical juntando sus recursos estará ahí orando estará pensando Señor que esto bendiga a mucha gente que venga la gente hacia ti al escuchar estas canciones es que no todos son iguales por un par de personas conocidas que realmente son artistas como a mí me pasó con uno de los más conocidos que logré tener acceso después de varias gestiones llegó donde llegué donde estaba él y no lo voy a mencionar estaba como su manager ¿sabe lo que me dijo? dos preguntas así no fue amable ni nada dos preguntas y alguien me puede decir agradece que te recibió dos preguntas ¿ves? quizás haya que pedirle al Señor más discernimiento ¿sabe qué? porque no todo lo que brilla dice el dicho es oro ¿sabe? hay un reconocido compositor productor cristiano también en una oportunidad dijo el trabajo del músico cristiano no es enseñar teología dijo búsquelo reconocido canta con su señora tienen una agrupación muy muy conocida él dijo el trabajo del músico cristiano no es enseñar teología yo digo entonces ¿qué es lo que es? si vas a componer una canción y no sabes teología ¿qué vas a componer? canciones insípidas canciones que no sabes si le está cantando al amante no sabes para quién van a dedicar como ese cantante que se molestó porque dijo que para él tener que nombrar a Jesús al Espíritu Santo a Dios en sus canciones era como una especie de embudo que ya la arrogancia ha llegado a sus corazones son artistas entendamos eso en el mal sentido de la palabra no en el buen sentido del arte musical sino como estrella en la Biblia no aparecen en el Nuevo Testamento no hay no vamos a encontrar en el libro de los hechos algún pasaje que cuando se reunía la iglesia primitiva le pedían por favor al salmista que pasaran a cantar unos coritos ¿no? la iglesia adoraba la iglesia cantaba acuérdense de Jesús una vez que compartió la cena y conocemos como la última cena después de eso ellos cantaron himnos ¿ves? ellos acuérdense de Pablo y Sila ¿se acuerda? de Pablo y Sila que estaban presos no estaban en un concierto ellos estaban presos ellos estaban atados ahí ¿y sabe lo que hacían ahí? oraban dice la palabra y cantaban cantaban al Señor una combinación poderosa y no eran salmistas no dice la Biblia que Pablo haya sido salmista o Sila pero ahí estaban adorando pasó algo tremendo en esa cárcel usted sabe que fueron abiertas a la celda ese hombre el carcelero aceptó a Cristo ese día miren lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 19 hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones eso es para la iglesia somos llamados todos adorar al Señor a través de la alabanza miren lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 13 está alguno entre vosotros afligido haga oración está alguno alegre cante alabanza porque ha escuchado usted que a veces la gente dice es que no es mi ministerio yo no tengo el ministerio de la alabanza aquí no está diciendo si usted tiene el ministerio hágalo no cante alabanza todos somos llamados a adorar al Señor a través de la alabanza ¿sabe qué? qué bueno que el Señor nos permite compartir esto quisiera terminar hay un libro muy interesante muy bueno de David W. Berkot se llama cuando el cristianismo era nuevo yo no acostumbro a recomendar muchos libros pero este se lo quiero recomendar este libro se llama cuando el cristianismo era nuevo dice un examen a la iglesia evangélica de hoy a la luz del cristianismo primitivo algunos ya lo han leído acá sabe en este libro aparece la historia de un actor de teatro estamos hablando de los primeros años de la iglesia quienes siguieron el trabajo de los apóstoles en ese tiempo no había televisión no había cine y sabe dice que este hombre recibió a Cristo y el teatro no era bien mirado en ese tiempo no era bien mirado el teatro entonces este varón ofreció a los líderes de la iglesia hacer cursos de teatro para los niños conversaron ahí los ancianos los líderes y determinaron que no pero si a ver pero si el señor lo sacó de ahí como usted le quiere enseñar a nuestros niños esto si tiene la posibilidad busque el libro y lealo contactaron a Cipriano que era uno de los líderes de la iglesia en otro lugar en ese tiempo sabe lo que dijo Cipriano encárguense ustedes de las necesidades de este hermano porque él era actor y ya no iba a seguir actuando más por honrar al señor aunque usted no lo crea véalo en el libro y sabe lo que dice Cipriano encárguense ustedes de este hermano de sus necesidades que tenga para comer que tenga para vestirse y dice Cipriano unas palabras que me quedaron grabadas dice y si ustedes no lo pueden hacer nosotros lo hacemos mire que diferencia mire que diferencia grande ese es el evangelio radical el evangelio radical no es que uno sea más o menos cristiano no es que uno pueda decir no es que es mi trabajo porque los cantantes algunos cantantes de estos que se han convertido entre comillas es mi trabajo bueno que pasa si entonces una vedette se convierte va a poder seguir vedetteando no sé si lo digo bien no no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan el salmista dijo en el salmo 23 en esa reconocida canción a nivel mundial uno de los salmos más conocidos Jehová es mi pastor nada me faltará dejémonos pastorear por el Señor dejemos que el Señor nos pastoree y quiero decirle y esto es para todos nosotros abramos nuestros ojos abramos nuestros ojos abramos nuestros ojos espirituales sensibilicemos nuestro corazón no vaya a ser que usted hoy día esté siendo engañado por gente que tiene apariencia de cristianos por pastores como dice el profeta que buscan sus propios intereses tomar y tomar en otras palabras el último versículo tomemos vino hoy día y mañana hagamos lo mismo como dice el romano que su Dios como que es la barriga el apóstol Pablo en una de sus cartas su estómago su deseo no abramos nuestros ojos porque el retorno de Cristo es inminente no es el tiempo de andar probando diciendo bueno así estamos acá no importa que haya mucho mundo dentro de la iglesia no busque un lugar donde quiera que nos esté escuchando donde realmente se hable de la palabra del Señor busque un lugar donde usted comprobadamente sea más santo donde no importa que le duela la palabra ve que a veces la palabra ofende y es así ofende ese es el verdadero evangelio no importa si le ofende y le duele no importa si es el Señor el que le está hablando el Señor nos habla porque nos ama porque nos ama ve y sabe el Señor que nuestros pasos son frágiles y que si el Señor no nos enciende la luz podemos salirnos del camino tal cual como nos enseña la palabra del Señor y mire que oportuno ese versículo hay caminos que al hombre le parecen ser rectos pero su fin es la muerte que tremenda responsabilidad Dios nos libre tienen aquellas personas que hoy están enseñando un evangelio adulterado están enseñando un evangelio acomodado para que la gente no se vaya para que la gente se quede para que la gente siga viviendo como está viviendo total lo importante es que estén acá no si alguien se va de la congregación porque se le dijo la verdad esa persona es responsable delante de Dios esa es la labor de la atalaya eso es lo que dice también el profeta Ezequiel que nuestra labor es avisar del peligro a las almas porque si no avisamos el Señor demandará la sangre de esa persona a nosotros con humildad hoy le he dejado esta palabra este análisis es una foto usted sabe que esto es real si tiene duda busque más información es una foto pero por sobre todo sensibilice su corazón busquemos estar bien delante de Dios y busquemos también alumbrar a otros hoy día que podemos hasta que el Señor venga que el Señor nos encuentre haciendo lo que Él nos ordenó Padre gracias por tu palabra gracias por hablarnos sabemos que tú nos hablas Señor antes de tiempo a tiempo y después de tiempo nuestro deseo Señor es solamente bendecir sí aunque parezca quizás confrontativo ofensivo no queremos bendecir queremos bendecir Señor aquella familia aquellas almas partiendo Señor partiendo por esta congregación aquí donde estamos partiendo por nuestra propia vida glorioso Dios gracias por el día que abriste nuestros ojos que todas estas cosas no las veíamos pero hoy día es verdad que hay obreros fraudulentos es verdad Señor que hay verdaderos mercaderes de la fe muchos de ellos han sido de bendición con sus canciones es cierto pero Señor también es cierto que se pueden desviar Padre porque eso es lo que enseña tu palabra cuando le dice Señor el apóstol Pablo ya monesta a una de estas iglesias y le dice vosotros corríais bien que os ha estorbado por eso Señor hoy día vemos reconocidos cantantes oramos por ellos Señor desde este humilde lugar pero que comenzaron bien que sus deseos eran los correctos pero han sido seducidos quizás por la fama quizás por el dinero quizás por intereses personales quizás por malas influencias no lo sabemos tú lo sabes Señor lo que sí sabemos que tú eres un Dios misericordioso y que tu regreso tu venida está a la puerta Padre que nosotros podamos ser atalaya no atalaya ciego sino atalaya es que miran que anuncian que anticipan que advierten que nosotros Señor podamos cumplir la labor de esos perros Señor que su labor era proteger al rebaño ladrando ahuyentando Señor cualquier tipo de amenaza un perro mudo no sirve para cuidar el rebaño por eso ayúdanos porque un hogar no solamente una iglesia no solamente una congregación un hogar también es un pequeño rebaño donde está amenazado Señor por la fiera por el mundo por las costumbres por estas ideologías que hoy día proliferan cada vez más en el mundo ideología directamente de origen satánico que están deteriorando y sucumbiendo los valores Padre que seamos valientes para abrir nuestra boca proteger a los nuestros proteger a los que están cerca abrir los ojos Señor de quienes tienen sus ojos cerrados con el poder de tu Espíritu Santo gracias por hablarnos glorioso Espíritu Santo una vez más en el poderoso nombre de Jesucristo amén y amén gracias